bienvenidos a nuestro canal los chismosos show un placer como siempre o bueno el día de hoy no tan contenta mira que trabajando sola una silla vacía como que sólo me refiero a hablando de mujeres y medio medio porque para ser una mujer irresponsable como la silla vacía y la cabeza de ella también imagínate tú siempre llega tarde o falta algún favor están haciendo porque ella la en la cabeza como la silla vacía pero bueno por lo menos hoy tenemos el regreso de delfino del ano y eso me pone contenta si los he estado leyendo muchas gracias por la audiencia el mismo el vivo pero si son miles de comentarios yo como va a tener tiempo como él tiene mi nombre si es que yo quisiera que hay personas expertas como tuvo que yo siempre he dicho aquí lo he dicho los programas que es muy bueno en la tecnología es el con perfil de falso no te creo que él se atreva tanto no como él dijo un día en un programa la humildad es lo que atrae la gente pues de verdad yo creo que sea humilde tú delfino del ano yo soy 100% humilde humilde de condición y cómo te ha ido porque el ego no lo tienes humilde tú eres humilde de condición lo que pasa es que declaraste y todo no lo que pasa bueno a mí el comentario que me llegó era que él estaba en una relación convicto convicto como víctor es tú sabes que víctor tuvo el problema con celedonio que estuvo demandado no podía venir el programa y le exigió a él como pareja que no viniera más pero como terminaron él aceptó volver no no lo que eso es porque vine a regresar gracias a todos ustedes todos a ustedes y la audiencia profesionalmente se dice audiencia al público la única que yo miraba todos los shows no me perdí ninguno y yo siempre miraba más y era la única que me recordaba sí para compararte con rosa para compararte con rosa que tampoco tiene ese año del fino del ano así su presencia bueno no pero qué hiciste donde andaba de vacaciones no andaba de ocasiones allá en colombia me fui de vacaciones al apartamento de víctor a colombia te fuiste charlino me llevó de vacaciones pero se vino para acá para aquí y me dejó allá fuiste a hacer una lipo en colombia que es más barata de vacaciones de vacaciones en el apartamento de víctor que no podías qué pasó con víctor la relación con él le dabas tú te daba él como no 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 bueno allá que estamos hablando de eso de la comunidad me comentaron por ahí que él jose se verá san francisco legalmente a donde es el muñeco porque el muñeco era hablando de eso de que ya entró en eso el muñeco ya fue para san francisco california lo miren lo miren sus redes sociales y él próximamente va a ir allá a consumar el matrimonio que según fue fue a ver a su gente de la comunidad enseñando los tenis ahí no es una vergüenza ser de la comunidad obviamente no mira tú no vas a calumniar a muñeco tú no vas a echarle ese cargo a muñeco mi respeto a muñeco ahora tú estás queriendo decir que el muñeco fue a esperar a jose ya para casarse con él si fuera a estar viendo todas las zapatillas que le tienen para jose yo no me llamo del fino ni me llamo víctor que son frustrados que no le quieren pero qué responsable tú eres cómo es posible que tú llegues tan tarde que cobra bien por favor hay niña parece que a mí no me extrañaba de verdad en la que perdiste tú porque para que no lo que pasa es que se levantó tarde del trabajo y y ahorita se acaba de despertar y ya se vino porque para quedar en esas condiciones fue que te ganaron sin detalles por favor mejor ponte los lentes mira los ojos que traen mira volvió del fino del ano yo digo que era el mismo que se daba el que decía los comentarios ya de la única vez si tú eres el que te decía las cuentas falsas son miles de comentaristas son miles de gente que comenta no es posible que tanta gente te aclame a ti no es posible el mismo no pues mientras que uno es humilde y todo pero humilde de que la sonrisa única que no tiene nada porque tú de palabras dice que que tienes dinero no acuérdate la humildad no significa no tener nada significa tener los valores no pero es que no valores hay personas que tienen muchos valores y sin embargo no poseen la humildad del fin así que no dime algo tú sigues yendo a los clubes de la comunidad y todo como tú vivas bueno ya me retiré de todo eso porque te retiraste de los lugares diabólicos a mí alguien me dijo a mí alguien me dijo que lo vieron de perdición la comunidad si yo lo vi en un lugar no sé si se podrá mencionar el sitio que se llama el toni de bailarines stream pero así que yo que hará un hombre y no sé como tú sabes porque yo tengo mis fuentes porque obviamente no era el lugar me dijeron aquí estuvo aquí me dijeron aquí estuvo uno que participaba en el show yo dije quiero ir a ir a ver los requerimientos para trabajar ahí y me dijeron el primero más que nada un buen cuerpo un físico acá y no era arrancarte la cabeza y ponerse al otro cuerpo yo les dije denme dos años y ya regreso ya que vas a hacer con los otros como tú tienes yo digo que la silla de mujer y victor de hombre y por qué no lo ves porque no de hombre con esa cara me voy a dar a nadie no defiendes lástima que no está aquí el muñeco para defenderme y que la comunidad está haciendo los preparativos para recibir a josea como es la mujer lo va a recibir allá con una alfombra roja con la limosina llamamos delfino ni víctor que tenemos que esconderlo yo no me acuerdo mira yo te hice algo nada porque no está rosa aquí presente pero rosa comprueba mi masculinidad de verdad yo lo que digo que rosa sí sí ella puede comprobarlo es porque ya tenía algunos jugueticos de aquellos que no lo que pasa es que yo siempre le he dicho yo no soy una persona fácil no no se nota se nota que no eres fácil no mi amor si fuera fácil ya sería lo último no está contigo y al lado cuánto le pagaste no yo no yo era más agarré o sea de entretenimiento no nada de eso nada de eso para qué voy a ir en contra mis principios que yo dije en otros programas de hecho de hecho yo pensé que iba a venir rosa le traía una sorpresa pero para dejar el carro es que eso era lo que quería evitar que por algo que hiciera que no te va a gustar ya no me vas a defender quiero que continúe así la situación era un juguete a quien tú pretende darle celo con rosa a quien tú pretende a quien tú pretende engañar con rosa con con esto no pues yo quiero desmentir todo lo que tú sostienes porque porque tengas una relación con una mujer si yo mañana me puedo casar con una mujer a pesar de la base de que quieres es mentira pero quien dijo quien dijo que por tu estar con una mujer tú vas a quitar lo que realmente eres no sé yo me puedo casar mañana mismo con una mujer tener cuatro hijos pero por qué faltaste dime por qué te fuiste por qué qué has hecho en este tiempo no pues la verdad te dije que víctor lo tenía encerrado no lo dejaba salir y como víctor lo demandaron y ya víctor rompió con él entonces ya ya él pudo venir pero como víctor estaba demandado no podía participar y ellos estaba en una relación víctor no son confiables hablando hablando de la gorra lo que pasa es que me de hecho de hecho rosa le ha empezado entre extensiones para tener cabello que tiene que crecer mi amor el cerebro que la gente se busca por afilidad aunque tuviese que eran familia rosa melano de repente ha habido casos donde hermanos y hermanas se separan y terminan en cualquier parte del mundo por esa es la razón que a mí me gusta tanto cuba a lo mejor ella es mi hermana que nunca tuve si puede ser el hermano ahora el hermano se parecen tanto en tu parte de fantasía hasta yo puedo ser el conejito desde el de alicia me enseñan cómo se hace eso de meterme en el canal y decir que yo jose es el mejor no dejan no dejen ir a jose inviten a todos los programas porque realmente te dio resultado al punto que no olviden suscribirse activar la campanita y regalarnos un like, un beso grande por sus plazas, chao